hola qué tal queridos amigos de youtube bienvenidos al canal quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos los que se han suscrito al canal de verdad me han ayudado mucho a todos los que me siguen que siempre dan me gusta cada vez que les interesa un contenido bien mi gente en este momento vamos a mostrar cómo compartir el internet mediante vía bluetooth y si alguno de ustedes tiene problema al momento de ustedes compartir los datos de su celular porque le dan le ponen alguna restricción pues yo tengo un vídeo donde muestro el procedimiento aunque su celular presente algún error para compartir internet de datos pues ahí yo le muestro la solución bien vamos a lo que vinimos aquí tenemos dos celulares el de la izquierda tiene internet y el de la derecha no tiene internet el de la izquierda es el que le va a pasar al de la derecha mediante conexión bluetooth pero primero vamos a verificar que este celular no tiene conexión a internet vamos a darle actualizar y como pueden ver ahí está sin conexión vamos a intentar entrar a otra página para que ustedes puedan visualizar y ahí nos presenta que no tenemos conexión bien vamos a ir a bluetooth aquí una vez estando en bluetooth vamos a proceder a activar en ambos celulares y vamos a esperar hasta que termine de encontrarse los dos celulares bien aquí ya lo ha encontrado vamos a darle acá ahí está vinculando perfecto le doy permitir y le doy acá que sí acá también le doy a aceptar perfecto ahora vamos a ir acá vamos a ver si lo tenemos activado vamos a ir a esta opción que dice móviles hotspots y anclaje a red vamos a habilitar la función del medio anclaje a red bluetooth y le damos a activarla luego volvemos hacia atrás vamos hacia atrás y aquí en este celular vamos a proceder a donde dice galaxy a 20s que en este caso es el celular mediante el cual vamos a recibir la conexión a internet una vez aquí vamos a verificar que realmente están conectados y verificamos que ambos dispositivos en esta parte de acá digan conectado ya como están los dos conectados vamos a verificar que realmente tenemos internet y para ello vamos a darle acá vamos a buscar aquí vamos a entrar a otra página para que vean que realmente tiene internet vamos a facebook por ejemplo aquí está facebook vamos a darle acá para verificar que realmente tiene internet y como pueden visualizar ahí está cargando ya cargó vamos a ir nuevamente a google para que ustedes vean que realmente funciona por favor no se vayan sin antes dar un like un me gusta a este contenido para que le llegue a más personas esta información y también esto me ayuda a mí en lo personal si usted quiere ya no darle más acceso a internet a esta persona pues sólo basta con deshabilitar su conexión bluetooth y cuando esta persona intente acceder nuevamente a internet mire lo que sucede ahí le aparece sin conexión ya si usted quiere volver a habilitar ya usted sabe que sólo tiene que volver a activar la función hacer el mismo procedimiento que les mostré bueno mi gente hasta aquí este contenido espero haya sido de su agrado y de su utilidad y si fue así por favor dar me gusta comentar y suscribirse si quieren que yo lo mantenga al tanto de más contenido y esto me ayuda también a mí en lo personal y al canal muchísimas gracias hasta una próxima entrega